¿Te puedo dar un semi? ¿Quieres un semi? No, no, da igual Toma, toma, toma un semi No, no, de verdad, de verdad, que no, que no, que no Joder, tío ¿Se acuerdan de la chica streamer que Inmantado hizo enojar junto con Focus? Hola, soy el vecino Oye, no me... ¿Podemos hablar un momentito? No, por favor, joder, no Tío, tío, pero ¿por qué me haces esto? Pues ahora también la hizo llorar y salirse de la serie Bellum Me retiro de Bellum, lo siento mucho por no haber podido He sabido aprovechar más la serie Infinitas gracias a Agustabel, Ricoy, Carola y El Chocas por la invitación El año pasado lo disfruté muchísimo, pero este año se me ha hecho muy complicado Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que llevo una temporada muy mala He estado siete meses sin streamear debido a la ansiedad y la depresión Y el ritmo y la tónica que lleva la serie no me está haciendo bien Por lo que la mejor decisión que puedo tomar es irme Gracias a todos los que me habéis ayudado y apoyado Y a los que no guardaos vuestro ate y los insultos, por favor Nunca sabéis las batallas por las que está pasando la persona que está detrás de Unstream Un beso muy grande para todos los que me habéis enviado mensajes de cariño Bueno, ahora te paso contexto Paola junto a su team no habían podido avanzar casi nada Ya que un team pequeño y sin buenos players no prospera con facilidad dentro del Rus Es por este motivo que se acercó a la base de Imantado y compañía para pedir una pequeña tregua O al menos eso quería acordar con Tannisen Pero Imantado no estaba de acuerdo por lo que terminó matándola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Podemos hablar un momento? Sí, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Nada, que quería pediros que la cúpula... O sea, ahora como ya llevamos bastantes días y pues hay un montón de eventos y de movidas y cosas así Que si en la cúpula pudierais tener un poco de compasión que es lo único que podemos hacer Porque somos todas nuevas y no podemos ir a hacer ninguna mazmorra en plan nada más guay Está diciendo que dejemos de matar a gente en la cúpula, Imantado ¿Qué opinas? Es imposible No, no, no A gente... Si es gente treja o no, pero en plan si vamos nosotros no tenemos la impotencia de... Yo no sé si es treja o no, ¿lo entiendes? ¿Sabes que...? ¿Sabes que nosotros estamos farmeando la cúpula, Paola, desde el día uno? Por eso nos pusimos aquí, para farmear la cúpula Ya, pero es que, o sea, es lo único que podemos hacer No tenemos prácticamente nada y estamos jodidas y somos noobs Entonces, ayer fue la primera RAF que hicimos, la cúpula Y no podemos hacer otra cosa porque no tenemos... Tenemos dos semis que las hemos perdido ahora allí Y mi equipo es de tres Uno es Sander que se conecta por las noches Candela que no ha jugado nunca al RAF Y eso nos está complicando mucho Entonces, simplemente... Eh... Os pedimos que tengáis un poquití de confesión Si puede ser con las nubes Mira, 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 toma un semi sin balas, venga, hala Eh, de acuerdo ¿Qué no es eso? ¿Qué no es eso? Dale el semi, mandado, dale el semi ¡Cómala, un semi, Fongu, tú eres tonto! Dale el semi Dale el semi ¿Tú sabes la ley que teníamos aquí en Belu? Aquí no tenemos compasión Lo sentimos mucho, Paola Yo no sé si eres traeja o no Veo dos cuerpos y los aniquilo No pregunto Hola, eres traeja, ¿quieres disparos? Nosotros de buenas O sea, que todos nos conocemos A ver, que Imantado dice A ver, que Imantado dice Y simplemente estoy intentando hablar con vosotros de una manera racional y pacífica Para pediros Que si no es mucha molestia Que yo sé que hay un montón de gente que está disfrutando del PvP Y matándose entre ellos y tal Pero Nosotras también somos creadoras de contenido Y no lo estamos pasando bien Entonces Vale, vale, Pepe Paola, paola, paola Antes de que sigas Espera, espera, antes de que sigas A ver, que yo entiendo Pero si quieres O sea, si quieres hacerte rats Nosotros necesitamos hacer las rats Para conseguir material Para seguir haciendo armas Yo cuando voy a la rat A todo el que me encuentre Lo voy a matar Seas tú, sea quien sea Yo de lejos no te veo el nombre Yo te voy a matar Y si tienes el loot que da la rat Te lo voy a quitar Porque el juego es así Si quieres compasión Me entraba zona segura Y que te monten un negocio rico Y puedes, ¿sabes? Coño, y rolear si quieres No, pero es que yo también Quiero jugar al juego Entonces Esta rat Esta rat Es la única Que es No friendly Por eso lo decía Si antes te iba A ver Ya, pero es que Entiendes que A lo mejor que tú vayas Y tengas loot Nos interesa a nosotros Y queremos avanzar ¿Lo puede entender, Paola? Que esto es un juego En donde no hay sentimiento Ni compasión Ya A lo mejor te solararás Mal persona En plan dirás tú Inmantado ¿Qué mala persona es? Pero es que Aquí he venido Con una ley impuesta He dicho Voy a aniquilar a todo el mundo Sin tener Empatía Porque ¿Sabes qué pasa? Que la vida me ha tratado muy mal Paola Muy mal ¿Te puedo dar un semi? ¿Quieres un semi? No, no Es igual Toma, toma un semi Toma, toma un semi Toma, toma un semi Toma, toma un semi Que no, que no, que no No Joder, tío Un semi Toma, toma un semi Toma, toma un semi ño Bueno chicos Lo siento Estoy Saturadita Me voy No quiero No quiero volver a estar así en stream La verdad Así que nada Nos vemos Después de esto publicaría El siguiente tweet desahogándose Y mostrando su descontento Con lo sucedido Escudarse en él, esto es Rust El juego es así, no valida Todos los comportamientos He jugado en servers oficiales Y he disfrutado toyardeando Haciendo raideos online Y creciendo poco a poco Bellum es una serie hecha para creadores Y de la misma manera que se entiende Que muchos quieren toyardear También se debe entender Que hay gente que o bien Porque son nuevos O bien porque están en equipos más pequeños O porque simplemente son malos Yo, y tienen una Suerte de mierda Están en la serie Para crear contenido Y divertirse No hace falta humillar a las personas Y generar a té Porque somos compañeros de profesión Y todos estamos aquí Para pasarlo bien El año pasado Disfrute de Bellum Como una niña chica Obviamente me frustré Y me agobie Pero este año Aun metiéndole 15 horas diarias Me está resultando injugable Con bases Campeando las recicladoras Y los monumentos Quizá influye que mi situación personal Tampoco es la mejor Pero a nadie nos gusta Que nos humillen Dicho esto Gracias a todos los creadores Por la invitación No es que sea complicado Es imposible regular la serie Porque el rust va de eso Y suficiente están haciendo Lo siento por no poder dar más de mí Os juro que lo he intentado He entrenado Le he echado horas Y me lo he currado Pero no tengo fuercitas Y yo sé que ustedes quieren ver La frialdad de Imantado Aquí les pongo la perspectiva de él Cuando la atacó sin piedad Pero antes Yo sé que te encantan los juegos Por eso te presento Instagaming La mejor plataforma Para que compres tus juegos favoritos Al mejor precio Y no se limitan Ya que tienen juegos Para todas las consolas No pierdas más el tiempo Y compra rápido Por Instagaming Aprovecha las ofertas Link en la descripción Te puedo dar un semi ¿Quieres un semi? No, no Toma, toma, toma un semi Toma, sume Toma el semi No, no, no De verdad, de verdad Que no, que no, que no No ¿Qué fue eso? Se la acaba de fumar Y sin mechero Hola A ver, se la he explicado De buena ¿Lo taron? Se la he explicado, ¿sabes? Que no hay nada en contra de ella Toma Para finalizar Te invito a que me dejes tu opinión Con respecto a esto ¿Crees que Inmantado no debió haber sido tan cruel? O por otro lado ¿Crees que así es el juego? Y ya Tienen que aguantar Te estaré leyendo No olvides de dejar tu like Y de suscribirte Para que no te pierdas de este y más contenido Con respecto a tus streamers favoritos Noticias, polémicas, momentos Todo lo que tiene que ver con ellos En este canal ¡Gracias!